¿Qué es el nuevo paradigma en bibliotecas? ¿Vas a la Tril? Ah, pues entonces permíteme que te presente. Primero, jefe de servicio de cooperación internacional en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte, entre otras tareas relacionadas con la cooperación en el ámbito nacional e internacional, coordina el proyecto Sister Libraries en NAPLE y es miembro de la sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA. Ahora sí, este aplauso para Diego. Gracias, Sancho. Te cedo el atril a ti. Buenos días. Como ha dicho la presentadora, esta ponencia se llama Laboratorios Bibliotecarios construyendo el nuevo paradigma en bibliotecas. Me gustaría comenzar la presentación con esta idea. Desde su aparición en las bibliotecas públicas y sus profesionales han demostrado una gran capacidad para adaptarse al cambio. Esta capacidad se ha mostrado de una forma más clara en relación con la revolución tecnológica que comienza tras la Segunda Guerra Mundial. Y voy a hacer un breve repaso, nada exhaustivo, por algunos hitos de esta revolución para ilustrar esta idea. En 1956, IBM presenta su primer ordenador comercial, el RAMAC 305. En 1968, las bibliotecas estadounidenses comienzan a utilizar registros de catalogación legible por máquina a través del formato MARC. Se empiezan a automatizar los catálogos. Gracias a la catalogación retrospectiva ofrecemos desde las bibliotecas los OPACs. En España, la catalogación retrospectiva que algunos autores llamaban entonces la mecanización de los centros bibliotecarios, comienza en la década de los 80. En 1991, se anuncia públicamente la World Wide Web. Este es Tim Berners-Lee, que está presentándonos la primera interfaz de la web, desde lo que parece un sótano o una sala de máquinas o algo así. Ya en los años 90, las bibliotecas comienzan a abrir sus sucursales virtuales, a tener presencia en la web. Esta es la primera web de la Library of Congress, que es de 1997. Un año más tarde, en 1998, la Organización Internacional para la Normalización, la ISO, adopta la norma Z3950 para el intercambio internacional, o sea, un estándar internacional, perdón, para el intercambio de registros bibliográficos. En las bibliotecas ya veníamos trabajando durante la mayor parte de los años 90 con este protocolo. Las redes sociales han propiciado el cambio más significativo en nuestras sociedades en los últimos 20 años. No solo han modificado nuestros hábitos sociales, sino que han influido en la actividad política y económica de la mayoría de los países. Facebook nace en 2004. Las redes sociales se popularizan, pero ya existían desde los años 70. Las redes sociales, por supuesto, entran en la biblioteca y, como ilustra esta portada de mi biblioteca, lo hacen desde una aproximación multicanal. Por entonces se habla de la web 2.0 y, como no, se habla también de la biblioteca 2.0. El boom de los libros electrónicos comienza con la publicación en exclusiva en Internet de este libro, Writing the Bullet, de Stephen King. En 2001 se desarrollan distintas plataformas que ofrecen esta tecnología. Las bibliotecas públicas comienzan a ofrecer plataformas de préstamo de libros electrónicos a sus usuarios. Además, en muchas bibliotecas se ofrecen el préstamo de los dispositivos de lectura. Por poner un ejemplo cercano, este es E-Biblio, que se lanza en el 2014 desde la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria. En definitiva, en mayor o menor medida, lo que hemos... No, perdón, me salto de una. Pero no solo hacemos esto. Hacemos también... En las bibliotecas se hacen muchas más cosas, por citar tres ejemplos... Hemos incorporado tecnologías nuevas, hemos adaptado nuestra forma de dar el servicio a las necesidades de los usuarios. Hemos ofrecido información en distintos soportes, creado espacios virtuales, pero no solo hacemos esto. En las bibliotecas se hacen muchas más cosas. Por citar algunos ejemplos, las bibliotecas ayudan a reducir la brecha digital. Trabajan con colectivos para cubrir las necesidades de grupos vulnerables, para dar servicio a ciertos sectores concretos de la sociedad, ayudan a la búsqueda activa de empleo, etc. Lo que quiero decir con todo esto es que la biblioteca, como demuestra cada día a día, es capaz no solo de adaptarse a los retos tecnológicos, sino también de identificar y adaptarse y dar solución a las necesidades de sus comunidades. Tiene una gran capacidad de adaptación y de trabajo. Pero la centralidad de la biblioteca, como se ha dicho antes, se establece tradicionalmente en torno al acceso a la información y al fomento de la lectura, como evidencian las políticas públicas y las legislaciones, o la mayoría de ellas, en materia de bibliotecas en nuestro país. Desde el proyecto de laboratorios bibliotecarios, pensamos que sería interesante reorientar la misión y los objetivos de la biblioteca de forma que reflejen mucho mejor todo lo que hacemos, como infraestructura social básica, quiero recalcar este término, para lograr comunidades más conectadas, más críticas, más cohesionadas, más justas, más resilientes, como se dice en los ODS. Se trata de redefinir, no de reinventar, que la centralidad se sitúe en otro lado. No es un cambio radical, sino una mirada distinta, un cambio de perspectiva. No se trata de hacer de la biblioteca algo nuevo, sino de pensar cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra misión, y poner el foco en actividades y servicios que nos ayuden a lograr estos objetivos. En esta misma línea va, como se ha hablado en la jornada de ayer, la revisión del manifiesto IFLE-UNESCO, que, como sabéis, se ha actualizado hace un año, o las directrices del Consejo de Europa y de Brida, que también se mencionaron ayer, que son de este mismo año. Vamos a tener que seguir adaptándonos a los cambios que vendrán, pero con un objetivo mucho más ambicioso, que supere, que trascienda el tradicional acceso a la información y al conocimiento. El proyecto Laboratorios Bibliotecarios nace en 2017. Desde 2017 ya estamos reflexionando en torno a estos temas, con esta visión de las bibliotecas. Y nace en colaboración con Mediala Prado, para intentar caminar hacia este objetivo en el marco de la participación ciudadana, con un acercamiento no solo teórico, sino también ofreciendo soluciones prácticas que nos ayuden a resituar la biblioteca. El grupo de trabajo de Laboratorios Bibliotecarios se constituye formalmente en enero del 2022, dentro del marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, con el objetivo de asesorar la marcha del proyecto. Está formado por estas personas, Arantxa Mariscal, que es responsable de Mediala Tabacalera, Arisa Seyes, consultor en materia de bibliotecas, Óscar Hernández, que es investigador social y gestor bibliotecario en la UAP, Francesco Filipe y Lucía Santolaria, que vienen de Musol, y Nurya Pons, que viene de la Biblioteca Pública de Mahón, en Menorca. ¿Qué hacemos? Bueno, hemos agrupado la acción de este grupo de trabajo en torno a estos cuatro verbos. Publicar, reflexionar, formar y encontrarnos. Voy a desarrollar brevemente cada una de ellas. Formar. Desde el proyecto se ha trabajado una metodología, que es la adaptación de la metodología que usaba Mediala Prado para montar laboratorios ciudadanos. Esta metodología la estuvieron diseñando y perfeccionando durante 15 años, aplicándola en distintos ámbitos, y en 2017 empezamos a trabajar con ellos y decidimos adaptarla a las bibliotecas. Nos parecía que tenía mucho potencial. La metodología permite montar un laboratorio bibliotecario, que no es otra cosa que un laboratorio ciudadano, que ocurre dentro de una biblioteca. Para mostrar cómo es esta metodología, en 2020, en pleno confinamiento, diseñamos el curso Cómo montar un laboratorio ciudadano en bibliotecas y otras instituciones culturales. Es un curso abierto, online, gratuito, y estructurado en, ahora, cuatro módulos. En la primera edición fueron seis. Que corresponden a una semana cada módulo. Hay dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica, vídeos y textos de expertos en participación ciudadana, del ecosistema de Mediala Prado, que explican paso a paso qué es y cómo montar un laboratorio ciudadano en una biblioteca. Durante esta parte teórica, se celebran sesiones semanales en las que se debaten temas de interés para la comunidad que se interesa por este proyecto y que, bueno, están introducidos por miembros del grupo de trabajo. Son debates abiertos en las que se introduce una temática, pero se invita a que se genere una conversación en torno a ellos con los participantes. Además, bibliotecarios y bibliotecarios que han puesto en marcha un laboratorio en anteriores ediciones muestran su experiencia, hablan con los participantes, etc. Este año estamos en la cuarta edición de este curso. La segunda parte es práctica. En ella se invita a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la primera fase y montar tu laboratorio bibliotecario. Desde la organización damos apoyo y asesoramiento a lo largo de todo el proceso. Lo hacemos, Mariana Cancela y yo, a través de reuniones, tutorías con los profesores y en la segunda fase, reuniones periódicas con la gente que está realizando la segunda fase. Hay un grupo de Telegram para ponernos todos en contacto. Hay un foro dentro de la web de laboratorios bibliotecarios donde en cualquier momento, cualquiera, puede conectar con otra gente, plantear debates, etc. El proceso abarca desde mayo a noviembre, las dos fases. Publicar. Este año hemos trabajado en la publicación de la guía Aprender en la biblioteca, que es el resultado de una jornada que llevamos a cabo en 2022 en colaboración con CityLab en Cornellá del Llobregat. En esta jornada reunimos a 50 personas en torno a cinco mesas. La mitad de esas personas eran bibliotecarios, bibliotecarias, la otra mitad expertos en las materias que se trataban en cada una de las mesas. La idea era que pensaran juntos actividades en relación con aprender en la biblioteca, haciendo, leyendo, jugando, investigando y con las TIC. El resultado es la guía que habréis recibido los asistentes presenciales al hacer la acreditación en vuestras bolsas. Incluye las fichas, los equipos que desarrollaron esas fichas y un texto introductorio y unas conclusiones de cada mesa. Por otro lado está el informe de participación ciudadana que se presentará oficialmente mañana y en el que este grupo de trabajo ha trabajado intensamente junto con la Dula, que es quien ha llevado a cabo la investigación. Y bueno, el resultado lo veis también... También lo hemos dado en las bolsas. Así que... Bueno, reflexionar. A ver, el grupo se ha propuesto ir publicando reflexiones en torno a distintos aspectos de la innovación ciudadana, de la innovación en bibliotecas. Hasta este momento existen ocho textos que están accesibles a través de la web de lasbibliotecarios.es en la pestaña Actualidad, pero que también están agrupados en la pestaña dedicada al grupo de trabajo. En todas ellas, estas publicaciones, os invitamos a que expreséis vuestra opinión en torno a estos temas para que entre todos podamos debatir cómo queremos que sea la biblioteca, qué retos tenemos por delante, cómo posicionarnos en torno a distintos temas. Son unos textos que no pretenden sentar cátedra ni ser definitivos. son reflexiones que hacemos entre los miembros del grupo de trabajo y que están abiertas a discusión, debate, en fin. No pensamos que desde aquí tenemos la llave de lo que hay que hacer ni nada. Queremos que sea una reflexión conjunta de toda la profesión. Os invitamos a que la consultéis, consultéis estas publicaciones y a través de los comentarios expreséis vuestra opinión, vuestras ideas. Nos interesa mucho. Si queréis plantear vuestras reflexiones en torno a temáticas que no hayamos tocado todavía, también podéis hacerlo. Os podéis dar de alta en la web de Laboratorios Bibliotecarios y eso os permitirá, entre otras cosas, publicar una noticia que saldrá publicada en la pestaña de actualidad. Encontrarnos. Desde cuando se constituyó el grupo, desde el primer momento, Óscar Hernández, muy acertadamente, nos propuso que en la medida de lo posible nos reuniésemos presencialmente. Le daba mucha importancia a esto y realmente tenía razón. Son reuniones que, bueno, lo práctico es el Zoom y tal, pero lo práctico no siempre es lo mejor. Entonces, bueno, cuesta, todos estamos en distintos sitios y tal, pero bueno, en la medida de lo posible creo que ha sido un gran acierto hacerlo así porque, bueno, son reuniones más enriquecedoras, donde se crean lazos a muchos niveles entre el grupo y tal y que ayudan a que la marcha del proyecto y el trabajo del grupo sea extraordinario como está siendo. Desde el 2017 venimos celebrando una jornada anual en la que exploramos distintos formatos, pero bueno, que siempre tiene dos características, están abiertos al debate de la comunidad y siempre juntando a la comunidad bibliotecaria con expertos en otras materias, en materias de participación ciudadana o en temáticas afines, que se quieran tratar. Les invitamos a pensar juntos con nosotros las bibliotecas. Eso nos ha dado muy buenos resultados porque con hacer la opinión de agentes externos y tal, pues es muy enriquecedor. Todo esto lo grabamos y lo difundimos a través de la web. Las dos primeras fueron en Medial App Parado y tal, pero luego la tercera ya, cuando el proyecto comenzó a tomar una dimensión más ambiciosa, Medial App Tabacalera se ofreció para acoger la tercera. La siguiente en pleno confinamiento pues le hicimos virtual, hicimos una serie de encuentros virtuales. Después... Al año siguiente no hicimos ninguna. Ahora mismo no sé por qué, pero bueno, luego de Cornellà y luego las naves. Bueno, no está mal. El año que viene no sabemos, pero bueno. Encontrarnos. Ah, también quería, que no lo he puesto aquí, porque se me ha olvidado, pero cada dos años hacemos, con la metodología que proponemos en el curso, bueno, pues hacemos nosotros un laboratorio. Hacemos la doble convocatoria y bueno, el año pasado lo hicimos en Medial App Parado Galera y tal y bueno, es en torno a proyectos bibliotecarios, se pueden hacer en bibliotecas, de cualquier tipo. Entonces, bueno, os invito también, os invitamos a que cuando salga la siguiente, que puede que sea el año que viene, pues podéis participar presentando un proyecto o como colaboradores, etc. El sesgo colaborativo, bueno, quiero hacer hincapié en esto, me parece importante, todas las acciones que llevamos a cabo tienen un componente colaborativo. Queremos que la comunidad bibliotecaria se involucre y participe de todo lo que hacemos. Un ejemplo es la guía Aprender en la biblioteca, si os habéis fijado, al final hay una ficha en blanco que quiere significar que es un documento abierto. En nuestra web, esa ficha la hemos extraído y está, podéis descargarosla para que propongáis, la rellenéis a través de un proceso colaborativo o no, diciendo una, haciendo, describiendo una actividad que ya llevéis a cabo y que sea en esta temática. Bueno, si lo rellenáis y nos lo mandáis, la idea es ir publicando estas fichas para que esta guía de Aprender en la biblioteca crezca, se enriquezca y pueda ser más útil para los profesionales. Igual, si tenemos muchas, en una segunda edición podemos hacer una segunda edición ampliada o un anexo. No sé. Bueno. Objetivos del grupo de trabajo a medio plazo. Bueno, a medio plazo queremos que el proyecto siga adelante, siga creciendo e incorporar nuevos proyectos y metodologías que nos ayuden a lograr este objetivo, a reforzar la centralidad de las bibliotecas dentro de sus comunidades. Proponer líneas de estudio y generar conocimiento que se pueda volcar en publicaciones o en artículos. Promover la implantación de la metodología de laboratorios bibliotecarios propuesta en el curso había puesto aquí por todos los medios a nuestro alcance y difundir los avances del proyecto en los foros profesionales. cinco minutillos me quedan. Ya voy terminando. Me gustaría acabar esta presentación pues haciendo hincapié en esta idea. Los profesionales tenemos que ser los protagonistas del cambio. Soñar las bibliotecas públicas y trabajar juntos para hacerlas posibles. Pensamos que para que la biblioteca pública ocupe el lugar, el espacio que les corresponde dentro de las comunidades que es en la centralidad, esta debe ser relevante para las personas. La biblioteca pública ya no es la única puerta de acceso al libro y a la lectura para amplios sectores de la población como lo fue durante la mayor parte del siglo XX. Por otro lado, esta población no tiene y demanda espacios de encuentro de intercambio de ideas abiertos y plurales. También demanda una participación activa en las instituciones públicas. Ahora la inevitable cita de Klinenberg. Klinenberg afirma que debido a que pasamos tanto tiempo en las pantallas o internet, necesitamos desesperadamente espacios comunes donde la gente pueda reunirse, participar en la vida civil y forjar vínculos sociales más sólidos. Y apunta a las bibliotecas como espacios privilegiados de infraestructura social para dar respuesta a esta necesidad urgente. El proyecto de laboratorios bibliotecarios pretende ser un foro para propiciar el cambio en el que todas las bibliotecarias y todos los bibliotecarios interesados en ella podáis hacer vuestras contribuciones, plantear ideas hacia dónde debe ir el debate, hacia dónde debemos caminar para lograr este objetivo. Desde aquí, desde el grupo de trabajo de laboratorios bibliotecarios, pues os invitamos a ello. Muchas gracias. Gracias. Quizás hay tres minutos y medio de preguntas. Veo que hay tres minutos veintitrés ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es que tengo tres minutos. Que igual no hay preguntas. ¿Nos tomamos un café entonces? Gracias.